que vamos a desarrollar en Arabia Saudita 12 etapas para este tercer capítulo con el comienzo, la etapa 1 de Jeddah hacia Al-Wah Será mañana, falta poquito Exactamente, 752 kilómetros en total, 319 de especial en la primera etapa La segunda va hacia Neom, 367 de pronometrados Habrá un loop allí Al-Wah, otro de los especiales Y llegamos al día de descanso, que será en Riad, el sábado 11 de enero Observen que, por lo que uno puede apreciar allí, hay varios loops Vamos a tener la etapa super maratón, vamos a tener también una etapa maratón Y habrá cuatro etapas en las que se les va a dar el road loop la misma mañana del inicio de la carrera Es decir que va a ser mucho más complejo para la navegación En un principio decían que iban a hacer cuatro etapas Con el final allí en Kiriá, muy cerquita de Riad Finalmente parece que van a ser seis las etapas en las que se les entregue el road loop Claro, etapas secretas para que uno no pueda anticiparlas mucho, ¿no?